en tu cilla buenos días hoy primer día que me meto en la piscina lloviendo o sea esto no tiene sentido está lloviendo tío vamos 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 y es lo que he puesto la historia anterior chicos tenéis que centraros en ganar cada día vale no penséis de aquí al mes que viene de aquí al año que viene no si es que es tan simple como eso ganar cada día para ganar la semana tienes que ganar el día para ganar el mes tienes que ganar la semana hostia la que está cayendo chaval la pero ya pero esos chicos centrar toda vuestra energía poner todo vuestro foco en ganar cada día haceros mejor persona en todas las áreas y esa es la única manera de reventarlo así que vamos a ello bueno familia todavía más que lo vamos a reventar no tengo dudas ya me he metido en la piscinita como he visto voy a tomar la droguilla multivitamínico y omega 3 con medio litro de agua como siempre y nada chicos vamos a poner ya ahí con el orden a que vamos a conectarnos con la familia hacer burpees y es así chicos es muy fácil ganar es levantarte organizarte saber perfectamente lo que tienes que hacer lo hace ya al final del día está reventado pero esa satisfacción interna que sientes tío es que no tiene ningún precio o sea no se puede pagar ni con todo el dinero del mundo es una puta pasada tío me encanta mi vida tío me levanto y me levanto ilusionado motivado con ganas de pan de más de más de más de superarme sabe es así así que chicos dicho esto vamos a darle bueno vamos a meterle ya a ver quién está por aquí vamos 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 a prepararse seguimos seguimos que como lo moló el formato de youtube o qué te iba a hacerlo así el hermano es la manera de ser más real y conectar con vuestra audiencia como ser más cercano sabéis así que lo recomiendo al cien por cien vamos a por ello vamos a empezar vamos 20 frisiones vamos vamos gente eso es vamos venga 20 burpees vamos 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 giordi vamos vamos sois vamos fuertes ahí vamos eso es vamos Jordi vamos no hay dolor, seguimos vamos, 10 segunditos 20 más 20 más, con cabeza respirando, vamos, vamos ahí, empujando vamos, no hay límites, tío no hay límites nos los ponemos nosotros en la mente, tío seguimos va, que locura, gente no hay mejor manera de comenzar el día esto es la hostia, tío te conectas aquí, te tiras al suelo sudas, nos reímos nos apoyamos nos empujamos a ser mejor persona cada día ser nuestra mejor versión construimos los hombres y mujeres de los que están orgullosos en un futuro pero estamos en el presente, pero sabemos que aspiramos a mucho más que tenemos un potencial dentro de la hostia y eso es lo que hacemos cada día, mejorar nuestro personaje como en el GTA de pequeños, ¿qué hacíais? jugar al GTA y queréis tener las mejores casas los mejores coches el mejor físico, la mejor ropa el mejor personaje pues esto es igual, pero en la vida real, tío hay que construir eso en la vida real que la vida real mola mucho más os lo puedo asegurar es el primer día que no apoyo rodillas al final, tío lo he hecho todo de tirón vamos eso es Jordi se va notando ya la resistencia brutal Perdiz ha ido aumentando Pablito, vaya pechito, eh de locos amazónico vamos Andresito los amigos de Santi ¿qué opináis? ¿bien o mal? bien, bien está bien, pero revienta revienta bastante revienta bastante, ¿no? sí, sí todas las mañanas, tío os quiero ver ahí con Santi todas eso es eso es no tengáis miedo hay que darle chicos, orgullosos vaya sudada vaya sudada, tío ¿qué tal perdís? que estabas ahí grabando sensaciones de puta madre como siempre de puta madre eso es, tío indescriptible brutal así se comienza el día, ¿sabes? así se comienza el día hermano el abdomen ese está está curioso ya, eh sí lo estoy viendo lo estoy viendo ya aparecer por ahí así que chico, brutal, tío mira Jordi, tío que el otro día estaba ahí con camiseta 40 años bueno 40 y pico mírale qué loco, tú qué locura, bro yo no lo había visto en mi vida esto normal, tío esto esto así así como no te vas a secar, tío todas las mañanas esto es que es conexión, tío brutal, tío orgulloso vamos bueno, gente nos vamos a poner ya a hacer el cafecito ya nos hemos duchado y ya nos sentamos a a desarrollarnos yo lo que digo, tío el desarrollo es de las partes más fundamentales del día no solo hay que trabajar el cuerpo y estar bien físicamente hay que trabajar la mente tú cuando aprendes a controlar esta mierda de aquí aprendes a controlar todo ¿sabes? mente y cuerpo tienen que estar conectados si no, no valen ni para tomar por culo tú nunca vas a tener un buen físico si no aprendes a controlar tu mente ¿sabes? que eso es lo que yo le explico a muchos alumnos que tengo yo que son entrenadores personales y tal y me dicen no, es que mis alumnos no consiguen llevar ese físico a otro nivel pero es por eso, tío es por eso porque no tiene esa mentalidad no tiene esos hábitos tú les pones una dieta tú les pones una rutina y no la cumplen la cumplen sí cuando están motivados las primeras semanas pero luego fallan entonces por eso no consiguen un cambio radical ¿sabéis? entonces chicos voy a contar un poquito lo que vamos a hacer hoy desarrollo luego andar luego al gimnasio está lloviendo así que no sé si iré directamente al gimnasio y me llevaré el coche para hacerlo en la cinta depende si está lloviendo iré a la cinta si no está lloviendo iré a andar como siempre a la playa y luego ya volvemos nos desarrollaremos un ratito más y nos vamos a comer hoy nos vamos a ir a comer a una marisquería con mis padres de la puta hostia de un pintón que ya me está entrando hambre solo de pensarlo y luego por la tarde tenemos que ir a mirar casas porque esta la vamos a dejar este mes y nos mudamos a otra entonces chicos hay que hacerlo y luego ya veré a ver qué hago luego por la tarde iré a andar al gimnasio seguiré desarrollándome atender a mis alumnos contestaré DMs tío es un no parar es así cada día cada día y cada día y cada día es la puta hostia amo mi vida si de hecho esto vamos a darle y mira familia está la leche que yo utilizo leche de soja ligera veis para que veáis la diferencia esta por cada 100 mililitros lleva 28 calorías ahí lo tenéis no se enfoca pero ahí vale y la leche normal es que hay mucha diferencia tío ya me gusta la de soja ¿sabéis? y la leche normal lleva a ver si lo veo por cada 147 es que lleva el doble tío ¿sabéis? entonces yo os aconsejo que utilicéis esta tío leche de soja ligera además es dulcecita le da un sabor muy curioso y si no la de almendras también está bien la de almendras creo que lleva incluso menos pero a mí me gusta más esta eso sí ready tío ready vamos vamos a ponernos ya con el desarrollo qué locura tío de vida de verdad o sea quién lo iba a decir que hace un puto año iba a estar en la situación que me he encontrado hoy en día y ya no por por las cosas materiales que me están llegando que me dan exactamente lo mismo sino por todo lo que hago tío o sea exprimo los días al máximo todos los días mejoro mi puto personaje y encima inspiro y ayudo a otras personas a mejorar el suyo y a convertirse en esa mejor versión que luego como consecuencia escapan del sistema y se hacen unas putas bestias en todas las áreas o sea es que de verdad o sea me paro a pensarlo muchas veces y es brutal tío mi vida brutal así que vamos a meterla al desarrollo y a reventar el día chicos se viene un día de más de la hostia let's go bueno gentucilla son las ocho y media exactamente de la mañana ya hemos sacado aquí una buena reflexión esto es la hostia tío me encanta hemos estado leyendo un poquito viendo también de un vídeo y nada chicos nos vamos a empezar a vestir y en nada nos vamos a ir al gym a reventarlo que voy a tener que ir al gym a hacer cinta porque está cayendo una de la hostia vamos a verlo pero vamos eso me ha dicho mi novia que acaba de volver del gimnasio que está cayendo una brutal así que iremos en coche y haremos los pasos en la cinta y efectivamente no se aprecia mucho pero pero está lloviendo chicos mira como está el cielo hoy madre mía así que nada va a tocar ir en coche y a seguir tío este es el nivel de ejecución no se para vamos bueno familia ya estamos aquí en el garaje vamos a coger el cochecillo bueno gente vamos a coger ya el coche está cayendo una no sé si se escuchará pero tela hay hasta goteras por ahí ahí bueno vamos a coger un chicle yo soy de los que coge tres o cuatro y hace pan para dentro así que nada chicos lo hizo nos vemos en el team bueno chicos estaba yendo justo al gimnasio pero me he parado aquí un momentito porque justo estaba pensando una cosa en mi cabeza y digo tío lo tengo que llevar porque seguramente muchos de vosotros estáis pasando por este tipo de situación y os va a ayudar tío hacerme caso porque os va a ayudar por eso me he parado además está lloviendo no vaya a ser que me la piñe digo me paro y ya está y lo digo y sigo entonces lo que quería decir es que muchos de vosotros no son vuestra mejor versión porque vivís en culpa en arrepentimiento en vergüenza porque vosotros mismos sabéis que vuestro yo del pasado es mejor que vuestro yo del presente por eso vibráis bajo y de ahí viene la depresión y luego está la gente que vive siempre pensando en el futuro porque tiene miedo por lo que pasará en el futuro porque ellos mismos saben que no están tomando las acciones correctas en el presente porque vuestro futuro cambiará cuando empecéis a hacer las cosas bien en el presente por eso sentís ansiedad de ahí viene la ansiedad porque vuestro futuro es incierto no es tan incierto realmente porque vosotros mismos sabéis que al no hacer las cosas bien en el presente vuestro futuro no va a ser como os gustaría no vais a tener esa paz mental esos resultados que os gustaría entonces lo que os digo es el pasado es pisado ¿vale? dejar de pensar en el pasado empezar accionar en el presente para cambiar vuestro futuro ¿cómo vais a cambiar vuestro futuro? tomando las decisiones correctas en el presente escuchar a vuestra conciencia vuestra conciencia a vuestra guía vuestra conciencia a la voz de Dios nunca os va a engañar os va a dar la respuesta a todo entonces preguntarla ¿qué debo hacer en el presente? cuando vayáis a hacer algo preguntarla ella os va a decir si está bien o está mal ¿vale? simplemente centraos poner el foco y vuestra energía en esas acciones presentes para cambiar ese futuro y el pasado olvidarlo el pasado no se puede cambiar entonces simplemente preocupaos por el presente vivir el presente hacer cosas que os hagan progresar en el presente hacer cosas que os hagan avanzar en el presente y no os preocupéis ni por el pasado ni el futuro porque el pasado es pisado y el futuro cuando llegue será presente y si hacéis las cosas bien en el presente el futuro va a ser maravilloso así que dicho esto ya sí que sí nos vamos al gym bueno familia estamos aquí en la cinta fijaos la sudada que llevo o sea se me meten las gotas hasta en la boca no tiene sentido llevamos ya una hora y media vamos a seguir como 10 minutitos más a un ritmo más bajo para ya ponernos a entrenar ahora se viene el entrenamiento es que llevo voy a hacer dos horas en la cinta casi y ahora entrenar otra horita más es así tío este es el nivel de ejecución cada día es la única manera de progresar y justo me estaba parando a pensarlo tío y el problema de la mayoría es que ponéis muchas excusas yo hoy por ejemplo estoy andando aquí en la cinta sabéis perfectamente que a mí lo que realmente me gusta es andar en la calle ir a la playa pasear por la playa que me deis el aire fresco desconectar para volver a conectar y que hubiese sido lo fácil no como ya no puedo andar por la calle cuando está lloviendo ya hoy no ando ya andaré mañana y procrastino y luego me siento como una mierda y vibro bajo no chicos busco una solución cualquier problema tiene solución menos la muerte todo tiene solución y eso es lo que tenéis que hacer tenéis que buscar soluciones a esos pequeños problemas y si es grande también tendrá una solución la buscáis igualmente ¿vale? ¿y qué estoy haciendo mientras estoy aquí? estoy escuchando podcast estoy viendo vídeos de youtube contenido de valor para elevar ese nivel de conciencia es la puta clave me sigo desarrollando para luego dárselo a mi gente tenéis que hacer un 2x1 constantemente tenéis que exprimir los días al máximo que llegue el final del día y decir ole mi polla he hecho todo lo que tenía que hacer y más y estéis reventados si caigáis en la cama boom de una reventados pero pensando mañana me voy a levantar y voy a reventar otro día más los acostáis reventados pero pensando mañana me voy a levantar y voy a reventar otro día más bueno gente 922 calorías 1 hora y 40 minutos casi 11 kilómetros que locura tío se me ha parado hasta la máquina locurón bueno familia ya estamos en casita son las 2 menos cuarto ahora nos vamos a ir a comer yo ya estoy cambiado ya me he duchado ya todo al final se me ha hecho súper tarde porque encima he tenido que ir a recoger a mis padres porque han salido a andar y me han llamado y me han dicho Rodrigo por favor nos está cayendo una de cojones vente a recogernos hay que cuidar a vuestros seres queridos en vez de darles disgustos que son metan la cabeza que yo era el primero que les daba muchos disgustos pero ahora ni se me ocurre y nada voy a aprovechar también para subir todos estos módulos que tengo aquí pendientes y contestar de M's y nada chicos en cuanto estén que se están ya cambiando Carlota creo que ya está y mis padres a punto nos vamos que a las 3 tenemos comida en una marisquería que te cagas vamos muchas gracias bueno chicos aquí estamos viendo un posible piso que puede que nos mudemos no está mal ahora vamos a ver otro vamos a ver otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno gente. Vamos a cumplir otra horita. Ahí está. 533 calorías. Una hora. 6,5 kilómetros casi. Chicos. Esto es un no parar. Vamos. Vamos a meter ahora el entreno. Vamos a hacer unos burpees. Un poco de bombeo. Y ya para casita. A cenar que tengo un hambre brutal. Vamos. Bueno gente. Ya estamos haciendo la cenita. Un poco de verdurita. Pollo. Para mi padre. Una ensaladita. Tomates. Todo tanado. Siempre. Y hoy. Nos vamos a permitir el lujo. De comernos una tartita de queso. Cuando sabes perfectamente. Lo que necesita tu cuerpo. No hay ningún problema. De vez en cuando. Permitirte un lujillo de esto. Está congelada. Estoy esperando a que se descongela un poco. Y chicos. Ya está. A disfrutar tío. Hay que. No hay que tener miedo a la comida. Hay que. A aprender. A utilizarla de manera constructiva. Y ya está. Bueno gente. Llegó el momento. Más deseado del día. Buah. Brutal. Lo que ha pasado, puedes ver. Muy bien. Quieto. ¡Gracias!